Buenos días, internautas. Seguro que todos habéis visto más de una vez la previsión del tiempo en la televisión o consultado la temperatura en internet. Pero, ¿de dónde viene esta información? ¿Qué es GOES y en qué consiste? Os lo contamos. Los satélites GOES son enormes máquinas de hasta 2.800 kilogramos de peso que están a más de 35.000 kilómetros de nosotros girando alrededor de la Tierra de forma geoestacionaria. Creados por la NASA y la agencia NOAA, están ahí arriba vigilando las condiciones climáticas que tanto afectan a la vida de los estadounidenses. Sí, los estadounidenses, porque estos satélites solo operan en el territorio de los Estados Unidos y sus alrededores, pero igual que ellos, comparten espacio con otros como INSAT de India, GMS de Japón, GOMS de Rusia y por supuesto el sistema Meteosat europeo, entre otros muchos. La agencia NOAA lleva más de 40 años lanzándolos a la órbita terrestre. A lo largo del tiempo han ido evolucionando y mejorando su tecnología hasta conseguir generar datos 5 veces más rápido y con una resolución 4 veces mejor que los anteriores modelos. A medida que se han ido creando nuevas herramientas, se han ido diseñando varias series de satélites. Así veréis que a veces hablan de GOES-R, otras veces de GOES-S o GOES-U, que es la próxima generación de satélites que se lanzarán al espacio. Se encuentran siempre en el mismo punto sobre la superficie terrestre y se mueven por la órbita al mismo tiempo que nuestro planeta, para cubrir en todo momento la región que se les ha encargado proteger. Actualmente hay tres, puesto que uno de ellos ha sufrido un fallo en su funcionamiento, pero lo normal es que siempre haya dos satélites. Los últimos en crear se cuentan con unos instrumentos llamados ABS, que generan imágenes de la Tierra cada 30 segundos de alta resolución, que como estás viendo nos avisan de distintos fenómenos climáticos. Estas mejoras implican un incremento de la predicción de catástrofes naturales y la observación de fenómenos medioambientales como las tormentas, el fuego, humo, aerosoles y explosiones volcánicas. Otra de las herramientas a bordo de estos satélites es la llamada Geostationary Lightning Mapper. Puede medir la carga eléctrica de las nubes. Los investigadores han detectado que un incremento de la actividad eléctrica en la atmósfera puede suponer una señal de que se está formando un tornado. Pero vamos a dar un salto mucho más lejos y es que además de mirar hacia la superficie de la Tierra, también debemos vigilar lo que pasa fuera de esta. En los próximos modelos que se están desarrollando, es decir, los COES-U, habrá una nueva herramienta que estará ahí arriba para vigilar la actividad del Sol. En 2024 esta nueva máquina llegará al espacio equipado con CORE, un instrumento que tomará imágenes de la corona solar, es decir, la capa exterior de la atmósfera del Sol. Con estas imágenes podremos vigilar las conocidas como CME, que son grandes expulsiones de plasma y campo magnético y que son responsables de las tormentas geomagnéticas de la Tierra, un fenómeno perjudicial para las redes de energía, sistemas de comunicación y de navegación y los satélites. Ya sabéis lo que son los satélites GOES y nosotros os animamos a estar pendientes tanto de estas máquinas como de sus semejantes que vigilan otras partes del mundo y que son fruto de grandes proyectos de investigación. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadnos un like, suscribíos al canal y dejadnos un comentario contándonos si conocéis algún dato más sobre los satélites que vigilan el clima en la Tierra. Y si queréis seguir aprendiendo más cosas sobre tecnología con nosotros aquí tenéis el vídeo de la semana pasada que es Libra, pero si queréis saber qué es CRIPS, tendréis que esperar a la semana que viene. ¡Adiós!